Y si de belleza y glamour se trata, los estilistas de Vend, Marcelio y Ricardo Ventura son unos verdaderos especialistas a la hora de cuidar el cabello. Es así que desde su salón ubicado en Santa Fe 1222 proponen diversas opciones en corte, color y peinado. Se viene la nueva temporada y las tijeras marcan tendencias en cortes bien naturales, desmechados, fáciles de peinar y mantener. Están las que prefieren un buen brushing y las que eligen el secado fácil con los dedos, opción válida para cabellos de todos los largos. En materia de coloración siguen con la línea de Inoa que les ha dado muchas satisfacciones en la temporada otoño-invierno. Es de L'Oreal, muy natural, sin amoníaco, que brinda confort al cuero cabelludo respetando el cabello, además de otorgar un brillo sublime potenciando el color. Hablando de opciones que brindan buenos resultados, el alisado progresivo es lo máximo y puedo recomendarlo por experiencia. Es cómodo para mantener prolijo el cabello, elimina el indeseado frizz y mejora notablemente la textura del mismo. Es ideal para todo tipo de cabellos, sobre todo los que tienen procesos de coloración. Se lo puede realizar hasta dos veces por año y en Bent lo hacen con un preparado especial traído desde Buenos Aires con excelentes resultados. Tres cositas, les recordamos la dirección Santa Fe 1222, les contamos que tienen combos especiales de peinado y maquillaje para quinceañeras y novias y finalmente los horarios de atención de lunes a jueves de 14 a 22 y viernes y sábado de 10 a 22 horas.